Sánchez, Lostin TV, Jaime Esteve de Agoranews que va a moderar la Mesa Redonda, Iván Millán Bres de Único, Eduardo López, Hombre Lobo, ah, Pérez, perdón, perdón, y Antonio Brunfeld de Visual Noise. Muchas gracias y bienvenidos. Yo tengo micro, sí, sí, ya estamos en condiciones de daros los buenos días a todos y desearos que disfrutéis de esta mesa, como las mesas que suelo moderar, se suelen orientar a generar polémica, espero vuestra participación en esa polémica. Tenemos a nuestro alrededor a lo más granado del vídeo online, del cine de animación y de la web tv en español, recién llegados algunos de Bilbao, otros de Madrid, pero con experiencia internacional. Gonzalo, por ejemplo, además de su blog de referencia sobre el ámbito del vídeo online, que es GonzaloMartín.tv, es vicepresidente de la multinacional Arena y es director en territorio creativo, con lo cual puede abordar el fenómeno desde distintos aspectos y puntos de vista. Rubén, además de ser el fundador y director de la red de videoblogs urbanos Lostin TV, es el fundador de la productora Factoría Crossmedia, que ha logrado llevar el mundo de internet y el mundo del videoblog y de Twitter a la tele y que ahora mismo produce el programa Nick Duke Nick para la EITB y es pionero en su género. A mi izquierda, Iván, fundador de la productora Único, está ya con su corto de animación Bird Boy en plena carrera hacia los Oscars y en lo más alto de lo que se hace hoy en día en cine de animación. Hombre Lobo, que no se gana la vida con el vídeo online, aunque quizá algún día lo haga, se recorre el mundo prestando servicios marítimos de barco en barco y allá donde aterriza, donde ameriza, saca su cámara, graba sus vídeos y va actualizando un videoblog que es de los más veteranos en estos momentos en español. Y por último, Antonio Grunfeld, realizador, ha dado ese triple salto mortal que lleva de la televisión al mundo de internet, al mundo de social media y de la web tv y es realizador y jefe de proyecto en Visual Noise del grupo Social Noise. Y a continuación voy a lanzar una serie de temas de los que espero vuestra más sincera respuesta e impresiones. Gonzalo, sé que hace una semana estuviste en Bilbao demostrando cómo el fenómeno Netflix desbancaba al fenómeno Ulu en lo que se refiere al vídeo online. Haznos un breve sumario de lo que compartiste con los bilbaínos. Esto funciona. Ya lo he movilizado, pero... Yo sabes que no sé hacer resúmenes, entonces vamos mal. Ataca, ataca. Muy rápido. Yo no creo que... Netflix y Ulu son dos cosas diferentes. Para la gente que no lo sepa, Netflix es un servicio de alquiler de películas que trabaja con una tarifa plana y se ha centrado históricamente en cine, viene del DVD, mientras que Ulu es un servicio para ver los programas de televisión que te has perdido en la televisión normal. Entonces, luego ha lanzado también un servicio de suscripción que permite que por muy poco dinero puedas ver, sin que te las borren, pues un montón de series y ya también tiene películas. La diferencia fundamental de ambos también radica en la propiedad. Ulu es un proyecto de grandes grupos de comunicación, está Disney, está NBC y está News Corp, que es la dueña de Fox. Mientras que Netflix es un proyecto de un emprendedor rupturista que cambió el escenario de cómo funcionaba el mundo del alquiler del DVD. Es el gran responsable, se dice, siempre de la muerte de Blockbuster. Hay más elementos allí. Pero, por decir cómo cambió este escenario y terminar pronto, básicamente los dos modelos están convergiendo una cosa que es lo que sí que preocupa a la industria audiovisual normal, y es que evolucionan a ser servicios sustitutivos del cable. Es decir, en vez de abonarte a HBO o abonarte a, en España, a un Digital Plus, lo que hago es abonarme a una plataforma de estas que tengo más por mucho menos dinero y encima lo hago bajo demanda. Y esto resume todo. Este tipo de servicios lo que tiene es que están siendo de referencia al resto del mundo para construir sus servicios y, además, se están expandiendo internacionalmente, al menos Netflix, Ulu, quedó abortado hace tiempo. Y eso es lo que supone de cambio para todos, ¿no? Es decir, la evolución hacia modelos de suscripción, bajo demanda, para el contenido de ficción, porque otra cosa es lo que pasaría con el directo, los deportes, las noticias, otras cosas. Y me callo. Sí. Si no recuerdo mal, más de 23 millones de personas ven ya casi a diario series online y películas en Netflix. ¿Son cifras actualizadas, no me equivoco? El último que dieron, diría que salirles ahora, algo habrá salido ahora, no lo he leído, pero tenían 23 millones de abonados, que son más que personas y diferente a pinchazos. Entonces, tener, por comparación a HBO, son 30 millones de abonados. En España, para que tengamos esa cifra, es imposible. 23 millones, son casi más que los que ven series yonkis. Son más que los que ven series yonkis, con toda seguridad, pero en España nadie ve, nada es más visto que series yonkis. ¿Alguien de la mesa ve series yonkis? ¿Alguien del público ve series yonkis? ¿Y qué dificultades hay para que en España llegue Netflix o surja una empresa similar a Netflix, si con series yonkis está demostrado que funciona, aún en el ámbito de la legalidad? Tengo que seguir. A ver, son muchos los problemas. Primero tienes que tener los derechos. Y todo este negocio es que irá por los derechos. Entonces, si no logras un contrato que te permita distribuir un catálogo atractivo al precio que puedes realmente recuperar por tu modo de negocio, pues no lo hay. Todos los intentos de hacer proyectos españoles han tropezado con este problema. No me dan los derechos. O las exigencias para tenerlos son inasumibles en costes tecnológicos o en costes de pura licencia. Los que tienen dinero lo están intentando. Pero es un problema de costes y de licenciación de catálogo. Luego está la experiencia de uso, que es importante. Pero la gran barrera es los derechos. No hay ninguna otra. Y luego, pensemos todos que es un mercado mucho más pequeño. Que en España solo viven 46 millones de personas, o ya 47. No es compararlo a un país de 300 millones con la renta percapital de Estados Unidos. Y que además es el país que genera el contenido que todo el mundo ama. Porque lo que hay que aprender en series yonkis... Y termino. ...es que cuando ves lo más visto, básicamente lo que todo el mundo ve son series americanas. Yo quería añadir una cosa. Adelante. El caso de series yonkis en España es una legalidad. Están llenando un vacío que existe. La gente quiere ver series online. Netflix no está por un tema de derechos. Pero la gente paga por Netflix. Paga los 7 dólares que cuesta al mes. Aquí pagarían por los 5 euros por la conveniencia de verlo. Y series yonkis lo está llenando un agujero que existe. Cuando Netflix entre en España, posiblemente series yonkis perderá muchísimos más consumidores de lo que ellos mismos quieren. Esto es un tema, y me voy a callar ya mucho, pero es un matiz importante. Casi toda la red suele decir, ya viene Netflix o va a venir a ver cuándo lo ponéis. Bueno, que nadie se confunda. Netflix no va a ser series yonkis por una razón. En series yonkis tú ves el último éxito recién bajado según se emite en Estados Unidos. Netflix respeta las ventanas. Nunca va a tener último éxito mañana. Entonces la gente cuando se dice, es que si nos ponéis Netflix, vamos a dejar de descargar. Pues no se corresponde al uso real. La gente que quiera ver el último berrido que ha salido en Estados Unidos y no esté, va a buscar la manera de descargarlo. Porque ningún Netflix lo va a tener. Muy bien. Una cosa que quería últimamente, acabo de leer una noticia hace diez minutos de que Netflix ha subido el precio de nueve euros a quince. Hoy porque dicen que no rentabilizan ni de coña el... Ha creado doble escala de precios. Puntualiza, puntualiza. Sí. Si alquilabas DVD, o sea, Netflix funciona como una tarifa mensual en la que tú podías alquilar hasta tres, eran tres antes. DVDs al mes, cuando lo veías lo devolvías sin problemas de fechas ni nada y te mandaban otro. Y por ser abonado tienes derecho al acceso online. Entonces había gente que se suscribe al acceso online solo. Entonces lo que han hecho es separarlo. Si quieres online y DVD, entonces pagas más para poder hacerlo. Y lo que han hecho es que el gran problema de estos sitios es que el precio de los derechos de Netflix que le van a cobrar está subiendo, porque son más, y tienen que pagarlo. Y para que sois ni idea, Ulu ha publicado sus cuentas. Ulu cobra en su modelo de suscripción ocho dólares al mes y lo que anuncian que le están pagando los proveedores de contenido son ocho dólares al mes. Por tanto, Ulu tiene que pagar todos sus costes y sacar su margen solo con la publicidad. Es muy complicado ganar dinero con esto y al productor no le llegará tanto. Gonzalo ha apuntado hace un momento que el dinero... ¿En el que hable de más? Sí, sí, sí. Es que... Te voy a introducir, Iván. Si es complicado hacerlo en un mercado como es el de Estados Unidos, en el que 23 millones de usuarios están registrados, aparte de los derechos en España, creo que una de las grandes dificultades es el amortizar, el rentabilizar esto a un precio en el que la gente estuviese dispuesta a pagar, ¿no? Aparte de los derechos. El punto en el que yo quería incidir y que ya ha comentado Gonzalo hace un momento es que el tamaño del mercado sigue siendo pequeño y que el dinero sigue estando en la tele. Y de ahí mi pregunta va, Rubén. ¿Es por eso que habéis decidido pasar vuestro videoblog a la televisión vasca? ¿Así sí se puede mantener uno? Bueno, nosotros no hemos pasado ningún videoblog a la tele vasca. Nosotros creamos un programa de televisión desde cero, directamente a lo que es Lostin TV, que fue nuestro proyecto experimental sobre videoblog de ciudades, que a día de hoy sigue vivo y que vamos a relanzar brevemente. Pero aparte nosotros sí que te das cuenta, pero no solo en cualquier televisión. O sea, el dinero, una cosa es dónde está el dinero y el dinero sigue estando, lógicamente, en la televisión, porque los videoblogs no tienen dinero, es así de sencillo. Y ese trasvase de dinero, digamos, hacia la publicidad online y tal, pues va poco a poco. Lleva a su ritmo. Supongo que una infraestructura que se ha montado durante años, que es la televisión y los medios de comunicación, no se pueden de repente destruir sin más, ¿no? Sino que va a haber todo lo que es una transformación de la industria, que es lo que estamos viendo ahora. Y evidentemente, lo ha dicho antes Francisco Asensi de Red Televisión Española, que lo importante es el contenido. O sea, un buen contenido es fundamental. Las televisiones quieren buen contenido, lo necesitan y lo están buscando. Lo que pasa es que antes la gente iba a las portales de la televisión a presentar pilotos y hoy en día las televisiones, las mayors, todo el mundo lo que está haciendo es ir a Internet a ver qué hay y a ver qué puedo llevarme. Y esa es la gran oportunidad que tienen ahora los creadores, que antes probablemente no tenían, que es que pueden conseguir financiación. El objetivo es llegar a la tele, hombre, no debería serlo para una serie online. Lo bonito sería que te pudieses autofinanciar. Pero eso a día de hoy, y se comprueba, que hay escasos ejemplos de proyectos exclusivamente creados para la red, por lo menos en España, no sé, en otros países. Sí que sé que en Estados Unidos hay casos, Rocketboom, Epic, Foo, hay ciertos videoblogs que sí que están funcionando por sí solos. Pero aquí en España concretamente hay muy pocos casos, o creo que no conozco ninguno que se haya podido mantener en el tiempo autofinanciándose. Entonces, la respuesta a la otra pregunta, si el dinero está en la televisión, y la televisión va a seguir buscando contenido, pero esta vez lo va a hacer en Internet. Bien. Internet, tele y cine. Yo creo que tú me hables de cine, Iván. ¿Se puede ganar uno la vida con el cine? Si ganáis el Oscar con vuestro corto de animación, ¿os consagraréis? ¿Podréis vivir de ello? Voy a añadir una cosa antes a ver, Rubén, y luego te contesto. Adelante. Simplemente yo, antes hablábamos también con Bárbara López, que Internet te permite tener esa flexibilidad o esa libertad para poder hacer contenido de, a veces, de muy alta calidad, y con unos recursos técnicos y humanos muy grandes, pero el problema está la diferencia de presupuestos, ¿no? Es decir, cuando tú vas a la tele, pues tienes un abanico de presupuestos mucho más amplio que el que puedes tener trabajando en contenidos para Internet, ¿no? Pero eso no quita para que el contenido de Internet pueda ser de una calidad brutal. Respecto al cine, la cosa está complicada si lo hacemos al método tradicional, es decir, buscar un socio de financiación, una televisión, o una productora grande, y volvemos a lo mismo que ha pasado, ¿no? Es decir, ¿cuál es la mejor manera de poder financiar una película? Existen métodos como el crowdfunding, como poder hacer lo que hemos hecho nosotros. Nosotros hemos hecho un cortometraje como carta de presentación, es decir, nos queríamos lanzar a la piscina, arriesgar nuestro capital, es decir, hemos hecho un trabajo de muy alta calidad, un cortometraje, y hemos dicho esa carta de presentación, nuestro aval técnico, nuestro aval humano, nuestro saber hacer, si funciona, lo que decía, ¿no? La ventana de Internet hace que la gente nos vea, que esas grandes productoras o esas pequeñas cadenas nos vean, y a partir de ahí, pues bueno, poder armar esa financiación. Antes de empezar la mesa, me comentabas, Iván, que hace poco estuvisteis compitiendo de igual a igual, con Chico y Rita, de prueba. ¿Cómo es esa sensación? Cuéntanos alguna anécdota, ¿cómo se ve el mundo desde ahí arriba? Ellos estaban en la selección oficial de cortometrajes en el sí, nosotros a de largometrajes y nosotros a de cortometrajes. Pues bueno, es una sensación de saber que hay mucha gente en todo el mundo que tiene mucho talento y que con pocos miedos está haciendo unas cosas brutales. Entonces, bueno, te hace abrir un poco la mente y decir, bueno, el futuro está ahí, hay que seguir trabajando, seguir haciendo las cosas bien y conociendo gente y talento. ¿Te ves en la alfombra roja con un poco de suerte? Esperemos, esperemos. Pásale el micro, Antonio, que quiero saber por qué en lugar de cine o tele le ha decidido dedicarse profesionalmente a Internet. Hombre, porque es un mercado que se está abriendo, la verdad que si pensamos en el modo de producción de cine y televisión, es un modo muy asentado ya, con unas estructuras muy claras, y es verdad que ahora en Internet es todo nuevo. O sea, nosotros llevamos tres años haciendo vídeo en Internet para marcas y es verdad que va cambiando, va evolucionando. Vemos cómo cada vez están invirtiendo más las marcas, cómo cada vez son más exigentes ellas. Al principio nos costaba mucho que nos aprobasen un presupuesto para hacer un vídeo. Ahora ya es mucho más fácil y nos lo piden ellas. Entonces, también a la hora de producir, es verdad que los medios están cambiando. O sea, con las cámaras reflex, con ordenadores, con Final Cut, que puedes editar vídeo de muy alta calidad, puedes hacer cosas muy chulas. Entonces, el modelo de producción es distinto, es mucho más ágil, es mucho más rápido. También el tema del streaming, que tú bien sabes, Jaime, la verdad que es un puntazo de repente poder estar en distintos sitios en directo, que la gente desde su casa lo pueda ver. Entonces, están saliendo cosas muy nuevas y es bonito ir descubriéndolo, que a veces te caes de culo y dices, vale, esto no tenía que haberlo hecho así. Pero sí que vas viendo un poco cómo se va moviendo. Para mí, el cine tiene un error, que la industria del cine tiene un error, que se ve internet como competencia a la distribución en salas. Para mí, ahí tiene que haber un cambio de mentalidad, pero lo mismo es que la estructura y la gente que lo lleva no está metida, no está aquí tampoco, no sabe cómo va y qué posibilidades hay. Y que hay millones de espectadores que exigen un contenido, que lo piden y lo buscan de manera ilegal. Pues dáselo legal, si puedes, facilítaselo. Luego está el problema del pago también, de pagar la cuota, porque aquí hay plataformas donde puedes pagar un Filmin o Filmotech, puedes pagar algo, entonces eso echa un poco para atrás para la gente. Para mí el modelo es, como siempre, la música que va por delante, el modelo es Spotify. Están los suecos que han sacado Butler, que es lo mismo exactamente, gratuito, a no ser que quieras ver un estreno que ahí tendrías que pagar, pero bueno, es una plataforma de vídeo, que tú hay películas, te suscribes y igual que Spotify. Para mí ese es el camino que tendría que seguir un poco el cine. La tele, yo creo que tele e internet son modelos completamente distintos, tanto a nivel de los espectadores lo que requieren internet es mucho más exigente, a mi gusto, y internet, si el vídeo es aburrido, a los 5 segundos te va. En la tele, en cambio, el espectador de televisión va a estar mirando, va a estar viendo, se va a tragar la publicidad. En cambio, en internet, no, en internet le tienes que dar un contenido muy bueno y meter la marca como puedas, de fondo, pero no puedes meterla a cañonazos como en la televisión. Un segundo, Eduardo. Es que hay una cosa que ha dicho Antonio en la que tiene toda la razón y es que ahora mismo aquí, entre el público, no están las personas que toman las decisiones en la industria del cine ni las personas que toman las decisiones en la industria de la televisión, pero sí que hay muchos profesionales que están buscando la manera de desarrollar una carrera en el mundo online, con el vídeo online, y quisiera, si eres tan amable, que nos apuntaras algunas claves que os están permitiendo a vosotros en Visual Noise, en Social Noise, que el vídeo online sea un objeto de interés para clientes, que sea comercializable y que os está permitiendo crecer a un ritmo fabuloso. Creo que habéis pasado de cero a 60 personas en apenas dos años, corrígeme si las cifras no son esas. Entonces, dános algunas pautas que a ellos les puedan ser de utilidad. Pues, bueno, hablando sobre todo en cuanto a publicidad, porque yo creo que si hablamos de cine o otro tipo de producción es completamente distinto. Yo creo que lo que aunaría todo es el contenido. Sí que hay que tener un contenido exigente y en Internet lo va a poder ver todo el mundo. Es mucho más democrático. Eso si aunamos todo, pero si nos vamos directamente a lo que es publicidad, pues, claves. A ver, están los tiempos, el vídeo no puede durar muchísimo tiempo, nosotros nos ponemos siempre un minuto y medio, que si se va a dos, dos y pico, bueno, pues, si el contenido merece la pena, exigimos. Pero hay veces que en un minuto cerramos o antes de un minuto, porque cuanto más corto, mejor. El ritmo del montaje, por supuesto, Internet es mucho más frenético, mucho más rápido. La gente te exige que le enganches desde ya, con lo cual siempre tienes que empezar el vídeo con mucho ritmo, con mucho gancho y sin marca. Eso es como lo fundamental que sí que nosotros hacemos desde la productora, desde Visual Noise, mucho trabajo de asesoría con los clientes, de decirles, no, podéis empezar el vídeo con una cartela enorme que ponga la marca, porque directamente la gente se espanta. Y si no se espanta, ya va a ver el vídeo con desconfianza. Ya sabe que hay publicidad. Entonces, lo que tratamos siempre es de alejarnos completamente del mensaje de marca, típico de televisión, de compra, y irnos por la tangente, enseñar un contenido interesante, ya sea por una persona que es interesante, hacer un especial sobre él, o una feria o algo, pero alejándonos de la marca. Y que de fondo, en los planos o como cierre, pongas marca, pero que se vea limpio, que se vea... Porque al final la gente lo agradece. Y olvidémonos de viralidad, por supuesto, eso no se controla, es muy difícil de controlar, pero ya que no vas a controlar la viralidad, lo que tienes que intentar es que el vídeo quede limpio, que no se vea marca detrás, que no se vea un interés de por qué compres o por qué te suscribas, no. Yo creo que eso, después con cada cliente y cada estrategia es distinto, claro. La viralidad es un tema que no vamos a pasar por alto en esta mesa, pero luego llegará el turno. Eduardo, y vas a comentar algo. Yo quería hacer un comentario sobre la industria, porque hablamos de la industria del cine o la industria de la televisión como algo que lleva 300.000 años. Y la industria de la televisión tiene 60 años de vida, la industria del cine tiene 100 años de vida, los más medias, los periódicos, tienen 150 años de vida. Son industrias que han vivido un momento donde era muy difícil entrar, había unos costes de entrada muy altos, se han acostumbrado a una burbuja donde los ingresos eran muy altos porque eran los únicos que controlaban el contenido y era el único canal de comunicación y de pronto Internet les ha roto todos los esquemas. Entonces, es normal que esas industrias estén, pues primero, que no saben por dónde les están dando, cómo aprovechar este momento y hay oportunidades para muchas cosas. Hay nuevos sistemas de distribución, nuevas formas de producir, los costos han bajado y es muy difícil cuando estás arriba y controlas un mercado reducir tus costos, es mucho más fácil para el que llega nuevo, que no tiene legacy, no tiene ni equipos obsoletos, ni funciona con DAT, ni tiene otras cosas. Entonces, es un momento de mucho cambio, con muchas oportunidades y es normal que el que está ya establecido, pues tenga miedo a ese cambio. Has confesado antes, Eduardo, que en algún momento no te importaría que el vídeo online y el vídeo blog llegase a ser tu actividad principal o tu principal fuente de ingresos. ¿En qué tipo de escenario crees que deberíamos movernos para que eso fuera posible? Bueno, yo empecé a hacer vídeos de viajes muy simples, muy sin edición, muy caseros, hace tres años. Cuatro años casi. Y empecé pues muy por hobby y los primeros dos años no ingresaba nada de publicidad. En los últimos dos años he ido teniendo un ingreso continuado, sostenido, en público y sobre todo en ingresos. Mucho más proporcionalmente en ingresos que en público. Y creo que las empresas están dando cuenta de la importancia que tienen, creo que en todos los blogs, en vídeo porque hay menos, pero en todos los blogs se está pasando algo parecido, hay una consolidación de gente, hay vídeos o canales que interesan y otros que interesan menos, simplemente hay que buscar un nicho o algo donde te encuentres cómodo y hacer cosas. Y ya digo, yo lo que antes era un hobby donde igual ganaba un euro al mes, ahora ha empezado a generar ingresos por fuentes que igual en su momento no hubiera pensado que generaría, y ahora empieza a ser una cifra ya digna y que empieza a darme la idea de que se puede vivir bien de hacer algo así, con vídeos caseros, con cosas muy sencillas, pero creando un canal de comunicación con la gente y una cierta complicidad con la gente que te sigue. ¿Conoces el caso en España, por ejemplo, de algún videoblogger que viva exclusivamente de su videoblog o que esté cercano a conseguirlo? ¿Exclusivamente en España? No, ¿verdad? No. Mira, por aquí tenemos un espontáneo. Viajando contigo. ¿Le podéis acercar el micrófono? Exclusivamente. Es que me gustaría mucho que contases la experiencia. Vamos a enriquecer el debate, gracias a vosotros. No, bueno, simplemente viajar con Diego, sí, vive, tiene otro negocio también, pero puede vivir perfectamente de su videoblog. Bueno, de hecho yo conozco, sí que es cierto, porque antes he dicho que no recordaba... ¿Lo he visto? ¿Hola? ¿Sí, no? Sí. No recordaba ningún esto. Sí que hay unos, ¿verdad? Hay varios. O sea, hay gente que no vive de ello, pero podría vivir de ello en un momento dado. Es decir, por ejemplo, está el cocinero Fiel, que es otro ejemplo, que estuvo en el video web este año, y hablamos con él y nos comentó que si él quisiera, podría vivir tranquilamente de su videoblog. Él hace platos de cocina en su casa, cocina, ya enseña cocina casera, muy bien además. Ya tiene un libro y todo, o sea... Y él nos lo comentó, dice, si yo quisiera podría vivir de esto, pero el riesgo de vivir de esto es muy alto. Y claro, ese es el problema, ¿no? Porque hoy estás arriba y ganas dinero, porque por publicidad, por tal y por cual, pero claro, ¿quién te garantiza que puedes vivir hasta jubilarte de eso? Y ahí estaba el problema, ¿no? Entonces dice, bueno, pues esto es un extra interesante. Gente que se dedique a la creación de videoblogs personales o semiprofesionales y que viva de ello como forma principal de financiación y de vida, pues ahí quizás, hombre, a lo mejor hay alguno que no conocemos, pero supongo que es más complicado. Adelante. También, Issa Agüeis, es verdad, también hay una cosa que es que la mayoría de la gente vive principalmente de AdSense. Entonces la política de AdSense, si cambia, o tu posición en Google cambia, pues te puede afectar mucho, ¿no? Depender de un solo proveedor, de un ingreso principalmente, pues es peligroso. Yo antes contaba que tuve un pico en un blog especializado en el 2004 que ganaba 600 al mes con AdSense, hasta que Google decidió que ese blog era de contenido adulto y me canceló el AdSense en ese dominio. ¿Era de contenido adulto realmente? No, era el dominio es lencería.com, era de lencería y ahora está haciendo otras cosas, pero vamos, en su momento tenía unos ingresos muy fuertes de AdSense, en ese momento era muy alto, se cortó totalmente. Entonces, si te pasas en un dominio, yo he tenido alertas de Google en nombre lobo, de esta página podría tener contenido. Entonces, pues rápidamente a borrar la página o a quitarla, pues porque te pueden cancelar todo el dominio, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un riesgo. Hace un momento habéis comentado el caso de Issa Saways, ¿alguno se anima a comentarlo un poco más en profundidad para la gente que nos está viendo tanto en el streaming como presencialmente? Yo no sé, nosotros hablamos con ella porque la invitamos a video web, no puedo venir al final, pero Issa Saways yo la sigo desde hace mucho tiempo y realmente sigo un modelo un poco también que en Estados Unidos ha funcionado, que son chicas que se maquillan y les ven millones de personas. Bueno, no lo voy a comparar, pero sí que hay un tipo de videos sencillos, contenidos relativamente fáciles de hacer si tienes cierto talento, es decir, no necesitas una gran infraestructura. Y es lo que demostró Issa Saways, que con una webcam y con talento, gracia y sobre todo mucha constancia, que eso es lo más complicado, que cada día o cada X días te propongas, voy a hacer un video interesante sobre un tema, ella con el tiempo consiguió que sus videos fuesen vistos por millones de personas. Y claro, rápidamente, pues en este caso supongo que la televisión, como comentábamos antes, llamó a su puerta y le dijo, oye, vente para acá, pero no solo, vente tú, vente tú y tu millón de visitas de cada video, ¿no? Y claro, sigue ahí por ahí. Y bueno, yo supongo que ella, no sé si podría vivir de ello, ¿no? Pero bueno, es un caso que me parece excepcional y muy esperanzador también. Pero prefirió dar el salto a la tele. Supongo que es más cómodo y a nivel técnico, tú ahora ves los videos que hace para la tele, que no tiene nada que ver con los del video. Iván va a decir algo y luego pasamos al micro al público. Vale. Nos decía sobre el tema de poder vivir, de hacer un videoblog, obtener los suficientes ingresos. Yo creo que ahora el usuario está en el momento en el que elige lo que quiere ver, cómo lo quiere ver, dónde lo quiere ver, con quién lo quiere ver, no es el que tiene el poder. Entonces, si sabemos aprovechar eso, si sabemos crear un contenido, volvemos a lo de siempre, ¿no? La importancia del contenido. Si logramos hacer un contenido con el que ese espectador se identifique y lo pueda ver como él lo quiere ver, yo creo que sí se podría vivir de él. No con AdSense, sino creando alrededor de ese videoblog, alrededor de esa web divino, contenido relacionado con marcas, con temáticas, etc. Bueno, de hecho, vosotros desde Único producís una web TV centrada en empleo en Casa de Bilbao. Sí, bueno, en realidad, sí, producimos todo el contenido de Bilbao la Ante V, que es una web TV sobre empleo y emprendizaje de Bilbao. No tiene fin comercial porque es un poco para promover el empleo y el emprendizaje, pero bueno, yo creo que sí es un generador de contenido y es una web TV bastante... Entiendo que hay una administración pública que paga porque eso sea posible. Sí, eso es. Entonces no tienen, más allá de producir ese contenido y de promoverlo, ¿no? Bien, pero quiere decir que no es la publicidad la única forma de financiar esos servicios. No tenemos fuente de ingresos que no sea esa administración, ¿no? O sea, no tenemos ningún patrocinador, etc. Yo tengo un inciso con esto, que es un poco siempre una reflexión que lazo con el tema de si ganar dinero o no generar una marca en torno a un contenido y es que, claro, el problema a veces no solamente la audiencia que tengas o la gente ya de visitas, porque tú miras YouTube, por ejemplo, y yo el otro día puse, pones gatos en YouTube y el primer vídeo que hay tiene 55 millones de visitas. Yo soy un gato dando saltos, ¿no? Claro, la cuestión no es, yo creo que no es ni fácil ni difícil que te vean 55 millones de personas, sino, ¿qué haces con ese vídeo? Pues supongo que el señor del gato no se ha forrado, pero a lo mejor tiene más audiencia que montones de programas, ¿no? Entonces yo creo que está un poco la paradoja esa de qué hay que hacer para generar en torno a tu vídeo realmente algo que te permita vivir de ello. Luego abordaremos el tema de la viralidad, pero de momento el público tiene la palabra. Ya sabéis que podéis interrumpirnos y enriquecernos cuando queráis. ¿Podéis acercarlo? Gracias. Bueno, yo es que estoy haciendo mi tesis sobre webseries, entonces algo sé también. Adelante, vamos a hacerte un hueco, ven, siéntate aquí con nosotros. Vamos a dejarle que se siente aquí. Sí, porque de haberlo sabido antes ya te hubiéramos hecho un hueco antes. Bueno, soy Salva Soler y eso, yo estoy haciendo mi tesis sobre webseries. Entonces, varios comentarios habéis hecho que tienen que ver, por una parte, la mayoría de gente que hace webseries son estudiantes que lo que quieren es incorporarse a la industria en general y los hacen sin medios. Y la verdad es que hay una calidad impresionante, seguro que habéis visto, que hay de mucha calidad. Yo hace poco estuve en un congreso donde había directores de contenidos de varias cadenas, de las grandes, digamos, de las importantes. Les hice la pregunta de cómo miraban a las webseries. Si miraban a las webseries, porque hay tanto mucha creatividad como gente muy profesional, se quedaron totalmente callados. Quiero decir, lo dicen todo. Y puedes ver que la mayoría de series en España ahora no funcionan por creatividad, sino por amiguismo con las productoras. Y, por otra parte, no sé si sabéis, Antena 3 ha creado una nueva plataforma que es precisamente para dar salida a esas webseries o contenidos que genera la gente joven. Bueno, yo sé de una webserie de una chica de Madrid que está teniendo mucho éxito. ¿Las Crónicas de Maya? No, Inquilinos. ¿Inquilinos? Pues, hace poco hablé con ella y le comenté si ya sabía lo de la plataforma esta y me dijo que sí, por supuesto que lo sabía. Pero dijo, mira, lo que te voy a decir es tan malo que prefiero no decírtelo. Y era algo así como que lo que le habían ofrecido pagarle por una persona que tiene más visitas, que además son reales y son medibles, más visitas que casi cualquier serie de televisión y mucha más calidad, por supuesto, era tan ridículo que no quería ni darle el placer de tener Antena 3 su webserie. Bueno, y a otra persona que conozco también, con una serie con bastante éxito, le ofrecieron 500 euros por dirigir un capítulo. Y además tenía que desplazarse de Valencia a Madrid y pagar él los costes. Pues va a resultar que no hay tanto dinero en la tele, después de todo. Pero eso tiene una explicación. Iván, ¿qué opinas? No, quería, me ha gustado mucho lo que has dicho, quería hacer un, lanzar un pequeño debate, ¿no? Has dicho, la mayoría de las webseries se hacen sin medios. Antes hemos tenido un pequeño debate sobre si, claro, esas webseries que se hacen sin medios, entre comillas, hay algunas que tienen muchísima más calidad que series que se emiten en televisiones generalistas hechas con muchos medios. Entonces, el debate sería, ¿en realidad hoy en día hace falta muchos medios para producir buen contenido? Dale el micro, Eduardo, quiero decir algo. Una cosa, creo que lo que está muy mal es que muchas webseries están obsesionadas con saltar a televisión. O sea, se hace la webserie buscando que la televisión te contrate. O sea, hay, pues no sé, malviviendo creo que empezó un poquito así, hacer una cosa excepcionalmente buena, aguantar dos o tres episodios muy bien hechos para que alguien nos contacte. Y nadie les contactó, tuvieron mucho éxito, o bueno, o les contactó no adecuadamente o no ofreciendo lo que ellos querían, ¿no? Entonces, creo que la obsesión, primero hay que hacer un producto e intentar hacer beneficio con el producto en sí mismo en la web y si te contacta una televisión, genial, y si te contacta una televisión tienes que estar en una posición de fuerza y saber negociar lo que tienes que negociar y saber lo que quieres primero. Y muchas webseries dicen, bueno, yo hago aquí dos episodios, me gasto aquí los chines para hacer algo fabuloso y que me llamen y ya me pagaran un pastón. Si te llaman no te van a pagar un pastón. Tenemos el caso de Axel y Ronquete también, que hacían una maravilla de comedia, pues les llamaron de una productora muy famosa, muy importante, muy no sé qué, y pues las condiciones no han sido tan óptimas como ellos pensaban o como se merecen, porque son muy buenos. Entonces, el problema es eso, tú intenta optimizar lo tuyo y luego si te contactan o contacta con profesionales para que te lo negocien, o sea, hay abogados y hay gente que sabe de estas cosas, o sea, no creas que tú puedes negociar un contrato con una productora si no tienes ni idea. Entonces, creo que es... Hombre, el caso del que comentabas ya es Axel Casas y Ronquete, no sé si lo conoceréis, estos chicos, que son de Donosti, empezaron haciendo sus propios vídeos desde pequeñitos totalmente surrealistas en su casa y es su hobby, entonces se dieron a conocer, han trabajado incluso para televisión, en productoras y tal, pero lo curioso es un poco la forma en que consiguieron crear VHS, que es una webserie, VHS es una webserie que empezó a hacer el Terrat con ellos, pero solo para la web del Terrat, con la idea que si triunfaban, quizás les daban una oportunidad para televisión, pero en el Terrat no les pagaba nada, es decir, hacían la webserie de 3-4 minutos e hicieron una serie de capítulos, pero resultó que ahora al final Bonafuente ahora ha creado el remojito tribo, que están haciendo un programa de televisión en AXN, están haciendo ahora una serie, que sube VHS también, bueno, están haciendo un programa de televisión que se llama Median Spain, no sé qué más, no me acuerdo muy bien cómo se llama, que es un programa de televisión que va a lanzar en una televisión de pago, que no me acuerdo tampoco el nombre, que también tela, vaya información que tengo, AXN creo que es. Mi cebrín, mi cebrina. Sí, algo así me tengo que tomar por las mañanas, esto la campus te mata por las noches. Y al final han conseguido llegar a la televisión, el caso es que ha juntado varios proyectos de web TV, de gente que cree que tiene talento en internet y los ha metido en un programa de televisión, que es un poco lo que hace el sótano, pero directamente lo hacen en un programa de televisión. Es decir, la gente al final sí que es verdad que lo que busca es ganarse la vida con lo que quiere hacer. ¿Cómo? Si es en la televisión, la televisión, pero si es de otra forma será de otra manera. Aquí el problema es que hay una industria que no mira hacia lo independiente. Si nos ponemos los ojos en Estados Unidos, en Estados Unidos hay una industria que apoya mucho el cine independiente, las series independientes, el contenido independiente, de hecho hay muchísimo contenido independiente que constantemente se está siendo apoyado por la industria. Y en Inglaterra y Francia también, cosa que aquí no ocurre porque aquí hay un abismo entre las televisiones y las grandes mayors y los independientes. Si me disculpáis, antes de que Antonio tome la palabra, me complacería mucho que alguien en primera persona que ha lanzado adelante una web serie y ha llegado a la televisión nos contase su caso. Tenemos por aquí cerquita a Bárbara López con las Crónicas de Maya, que va a coger a continuación el micrófono y nos va a contar su experiencia. Sí, quédate por aquí. Háblanos de las Crónicas de Maya. ¿Vergonzosa? Venga aquí. Bueno, hola. Justo, sí, estoy repitiendo porque justo acabamos de hacer una mesa redonda con Televisión Española y Canal No. Quería además responder un poco a tu pregunta, porque nosotros sí que estamos en el sótano de Antena 3. Y lo primero que quería responderte es que, a ver, son televisiones, son canales, ellos te ofrecen algo, tú tienes que luchar para que eso se convierta en algo que a ti te sirva. Nosotros hemos estado, yo he cambiado cinco veces el contrato. ¿Vale? Tú sola o con abogados, con abogados, imagino. Me he tenido que hacer experta, es cierto, en nada, en un mes en derechos de propiedad intelectual, porque lógicamente cuando empiezas a negociar tienes que saber un poco qué significa todo y que de los derechos de explotación y tal, todo eso, ¿no? Que es un poco, a lo mejor es lo que juegan también los abogados en que tú no sabes muy bien qué es lo que estás firmando y a lo mejor lo que decías, que no te puedes cegar tampoco porque una televisión de repente te diga, ah, me gusta tu producto. Y luego que tienes que saber muy bien cuál es tu objetivo, ¿vale? Que tú has dicho lo de inquilinos y tal. Nuestro objetivo era que nos vieran. Eran que nos viéramos, no éramos comedia. Es mucho más fácil un producto corto de 5 minutos de comedia que te vea muchísima gente que en un producto de misterio de 15 minutos en el que en YouTube, las personas que ven YouTube son gente en el trabajo que cuando tienen un momento pues entran en YouTube y ven algo. Tú entras en YouTube, ves las crónicas de Maya y dices, uh, 15 minutos, me lo descargo. A mí, claro, entonces yo no tengo esa visita. Entonces a nosotros nos era muy, muy difícil el contabilizar, el monetizar eso y sobre todo el llegar a mucha más gente. Entonces nosotros sabíamos que en la primera temporada teníamos que luchar para que nos vieran y sobre todo luchar por el producto. Entonces cuando llegó Antena3.com dijimos, bueno, vale, es una oportunidad pero claro no os vamos a decir que sí a todo. Es el no tener miedo a negociar con tu producto. Si no te gusta pues lúchalo y dile, vale, si no me vais a dar más dinero os voy a dar menos cosas o darme más dinero, no sé, depende. Eso ya cada uno y luego que hay que pensar también del lado de ellos, lógicamente. Tú tienes un producto acabado, nosotros en principio solo teníamos un capítulo, ¿vale? Un piloto. Exacto, un piloto. Si tú ya tienes un, 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 lo que es una, una temporada entera, lógicamente te van a dar menos porque ellos van a opinar menos, entre comillas. Ellos lo que quieren es participar, decir, bueno, estamos apoyando a uno que ya lo ha visto todo YouTube. Sé que es, que es duro pero es que tenemos que ponernos en los, en, en los dos bandos un poco para llegar un poco a ese acuerdo. Pero bueno, y como creadora pues es muy duro, claro. ¿Le darías algún consejo a alguna de las personas que nos esté viendo que desee seguir tu propio camino? ¿Algún error que te hayas cometido que quizá les puedas evitar cometer a ellos? Bueno, errores, errores muchos, pero bueno. No, un poco lo que comenté antes, que hay que creer mucho, querer mucho a tu proyecto como si fuera un hijo. Tú tienes un hijo que es un proyecto, tienes que darle de comer y tienes que verlo crecer y tienes que darle consejos y tienes que luchar con él. O sea, yo llevo seis meses sin dormir, seis meses sin llegar a final de mes, pero feliz. Feliz porque estás luchando por algo que te gusta y que es un poco diferente a lo mejor y que no van a creer en ti, porque a nosotros al principio decían que hacíamos, que una skater gótica que iba a parecer una payasa. Tú cree, da igual, da igual lo que te digan. Tú lucha que al final lo conseguirás. Eso sí, necesitas el apoyo. Nosotros hicimos una presentación y yo estuve dando, o sea, llamando a todas las puertas que si El País, que si Radio Televisión Española, es difícil, porque el problema es que te tienen que conocer y si no te conocen, pues no consigues nada. Y luego, sobre todo, que te apoyen, que no tengan miedo a que compartan un link, a que hablen de ti, a criticar, a preguntar, porque nos falta un poco de solidaridad en este país, en que las cosas cuestan mucho dinero, en que, oye, ¿cuánto tardes en hacer un capítulo? ¿Por qué no lo subís ya? Y claro, tienes que explicar, mira, esto me lo estoy pagando yo. Si ves el capítulo, al menos en nuestro caso, nos cuesta muchísimo, está muy postproducido, son pequeñas películas. Y pasamos noches sin dormir, estamos haciendo muchos esfuerzos. Y sabemos que vosotros detrás de la pantalla lo único que veis es pasar el tiempo y nosotros tenemos la presión de que queremos que esté en el mínimo tiempo posible. Pero es un poco de solidaridad, de apoyo, de que se hable, da igual que sea, las críticas constructivas son bienvenidas. Siempre estamos aquí para aprender unos de otros. Supone que estás en un proyecto web porque escuchas directamente a tu espectador. ¿Qué te gusta y qué no te gusta? Es que no hay que tener miedo. Y es eso, no tener miedo y luchar y creer sobre todo en tu producto. Y yendo a lo concreto y a lo que muchos se preguntan, ¿cuál es el coste real de producir uno de vuestros capítulos en euros? Claro, el problema es que nuestro coste no es real porque en nuestro caso y en todos los que estamos haciendo un proyecto web no cobramos. O sea, solo que cobramos lo que es, pagamos lo que es la producción. Pero aún cobrando, nosotros, por ejemplo, en mi caso, la primera temporada, que son seis capítulos, yo lo puedo hacer toda la temporada cobrando y toda la producción, como tendría que ser, lo que cuesta un capítulo de una serie nacional. Una serie de televisión. Sí, sí. Y no te estoy hablando de Águila Roja ni de superproducciones, pero también porque nosotros adaptaríamos los sueldos a sueldos reales, no a sueldos de televisión. Tú tienes que... Nosotros queremos vivir de esto, no hacernos ricos, ¿sabes? Para hacernos riesgos, pues ya buscaremos otras alternativas, quien quiera. Pero claro, es hacerlo real. Y luego que también, los profesiones cada vez somos más multitask. Nosotros somos dos en el proyecto y lo hacemos casi todo entre los dos. Porque no solo somos directores, somos directores, guionistas, yo soy productora, llevo la comunicación, él lleva la postproducción y la realización. Hacemos más de una cosa, pero no porque no tengamos gente, porque tendríamos gente, sino porque nos gusta. Porque cada vez hay más profesionales que les gusta tener el control del producto en varias fases, porque no es lo mismo. Si tú eres el realizador, pero también pasas a ser el montador, ya grabas sabiendo el montaje que tienes en tu cabeza. Y eso facilita también un poco que toda la cadena vaya más deprisa y que puedas optimizar todos los recursos. ¿Opiniones al respecto por este lado? Antonio iba a hablar antes. Sí, yo creo que el error que venís hablando es intentar pensar que una webserie online va a ir a televisión. Es que es completamente... Porque igual que yo antes he hablado de la publicidad, que es completamente distinto, cómo se hace la publi para tele, cómo se hace la publi para internet, aquí hay que hacer un cambio de chip. El problema, que obviamente no hay tanto público en internet, no digo usuarios de internet, digo espectadores de webseries, aparte que están súper dispersos y aparte que hay series online americanas que son la leche. Pero yo creo que a la hora de hacerlo la concepción es distinta también. No puedes aspirar a que te vaya a comprar una televisión, simplemente porque yo creo que a lo mejor tu serie no se podría emitir en televisión, nadie lo vería. El espectador es completamente distinto. En la televisión el espectador mayoritario son los abuelos, son los que están delante del sofá, que les da un poco igual lo que pongas, se lo jalan. Entonces ya partimos que en internet es un público completamente distinto. El espectador de televisión es muy pasivo y el de internet es muy activo, con lo cual requiere de nuestra parte a la hora de crear contenido en internet, pues claro, ya que no tenemos tantos medios, no tenemos tanto dinero para gastar en producción, todo eso hay que solaparlo con creatividad, con ingenio, con novedad, que es lo que te va... Luego sí que se puede hacer algo digno a mi gusto con pocos medios. Tienes unas camaritas que graban muy bien, con un portátil puedes editar... ¿Qué? Más que digno. Digo, pero ya con poco y luego además puedes hacer algo muy bueno con pocos medios. Eso ya depende tú de tus... Pero es verdad que piensas en subir una grúa aquí y coger un plano cenital de la leche. Mira, esto necesitas pasta porque necesitas un gruista, etcétera, etcétera. Eso es dinero de producción. Igual que cuanto más dinero tengas, más vas a dividir las tareas, más rápido vas a ir y no pasa el problema como tiene, vaya. Pero bueno, creo que se puede hacer algo muy, muy bueno. Yo creo que siempre se basa la par con creatividad y creatividad distinta a la televisión, creatividad para internet. Bueno, me dejáis que... A ver, has tocado la tecla de los disensos. Gonzalo, que ya es mucho rato que haya... Yo creo que se está olvidando todo el mundo con este... El tema de las web series, la producción. El negocio de la televisión, del Broca, es un negocio muy claro. O sea, hay dos mil y pico millones de dinero en publicidad en unas relas de reparto y se llama Cantar Media. Entonces ese dinero se reparte en función de una construcción de unos números que miden televisores encendidos. Pero es muy limpio, es muy claro, todo el mercado funciona así, los bonos de todo el mundo están vinculados a unas medidas a unos repartos, etc. Y durante años se ha funcionado. Nos olvidamos que la televisión es el normal, lo que llamamos televisión, el Broca, es el sistema más eficaz para llevar una señal a toda la población. En coste y en facilidad, clic. Por lo tanto, la ventaja que tiene es enorme. Entonces ese dinero se reparte allí con unas relas que vienen heredadas de otro tiempo, esto es verdad. Y que además, para ganar dinero ahí, pensad que todos los grupos que están en televisión privada, todos más o menos una manera de otra cotizan en bolsa y si no cotizan en bolsa tienen un accionista agresivo. Por lo tanto, es un negocio que consiste en acumular la máxima audiencia posible de un target que generalmente es el que consume, lo que llaman target comercial. Eso nos lleva a que lo que funciona es el mínimo común denominador del gusto. O sea, la gente que diga que no ve Salome miente. Hasta para el más exquisito, 15 minutos de Salome puede ser de partirse el pecho de lo ridículo lo que es. Así que lo vemos, lo comentamos, forma parte de la parte tonta de la vida que todo el mundo lo hace. Entonces la ficción es un producto muy caro de hacer en televisión porque se hace a esa escala. Es verdad que puede tener suelos inflados, es verdad que va a hacer determinadas cosas, es verdad que hay relaciones de amiguismo, pero también de confianza. Cuando juegas un montón de dinero a medio millón de euros por noche, se lo das a alguien que procuras que la serie le funcione. Porque nos olvidamos de una cosa, el contenido tiene una cosa que nos fabrican zapatos. Ocho de cada diez productos fracasan, por muy bien que lo hagas, por muy buenos guionistas que tengas, por muy buen realizador que tengas. Entonces es un negocio de incertidumbre brutal y los que tienen el negocio tradicional lo que no pueden es exponerse a pegarse una bofetada mucho más gorda de la que ya se ha pegado. Entonces, por tanto, esas productoras de confianza sé que trabajo con gente que me entiende, que me comprende, que puedo manejar y que trabajan unos códigos que me permiten funcionar en mi negocio. Entonces, por terminar, yo lo que creo es que el mundo independiente, el mundo independiente de verdad, lo que tiene que hacer es a su bola. O sea, matar a los locas, pasar a los locas. Los espectadores, que en España son un poquito mezquinos, jamás entienden que te ha costado dinero. Hombre, ya sé que lo hacemos porque lo hacemos, pero bueno, si te piden un duro y te piden nada, pues si eres fan de verdad y quieres que exista, no por ninguna otra razón moral. Si tú quieres que existan cosas que no son lo masivo, pues contribuye a hacerlo, si es que no pasa nada por hacerlo, ¿no? Ahora, tampoco te vamos a obligar, ¿no? Pero esto es la cuestión. Entonces, el mundo independiente, olvidaros, vais a vivir siempre en alambre, siempre ha sido así, no va a cambiar, lo único que cambia es que puedes hacerlo y que te puedes intentar hacer una vida con ello. Y por acabar, tienes razón Antonio, seguimos trabajando con esquemas heredados de la televisión, temporada, trece episodios, etcétera. Vale, producir, requiere una planificación y voy a hacerlo. Pero, ¿qué pasa entre que acabo de hacer una cosa y otra? Pues hay todo un mundo de generación de contenido, que cuando hablamos de lo transmediático, etcétera, es que sigue ahí, mi marca sigue viva y además lo está viendo la televisión. Es decir, estaba aquí en Televisión Española, desde que han desarrollado los juegos online y que tienen todo ese mundo alrededor de Águila Roja, el tráfico a la web de Televisión Española en torno a Águila Roja se mantiene entre temporada y temporada en los niveles altísimos, mientras que antes se moría. Esto hoy no se convierte, y menos Televisión Española, en negocio porque la publicidad de Internet se paga muy mal. Entonces, esto explica todo. No es que la industria sea perversa en sí misma, que lo es muchas veces, ¿no? Pero en estas cosas, no. Ellos tienen que sacar una pasta determinada, son productos de riesgo y su negocio está montando otra manera. Así que mejora vuestra ola. ¿Alguien no está de acuerdo? Yo quería comentar una cosa, que creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que nos quejamos y siempre pensamos que alguien nos tiene que resolver nuestros problemas. O sea, que a la gente no le importe lo que me cuesta a mí hacer algo, pues es que es normal. A mí no me importa en absoluto lo que te cuesta hacer, ni si te lleva mucho trabajo, lo que me interesa es el producto final y si me gusta. Creo que nos quejamos mucho de eso y nos impide ver otras cosas. Lo que decías tú de que no tenemos que hacer web series para que nos contraten televisión, pues también. O sea, creo que hay que hacer un producto que lo hagamos porque nos gusta, que intente hacer dinero en sí mismo y salir adelante. El mercado americano es distinto porque hay HBO, hay Showtime, hay canales de pago que pueden hacer cosas más innovadoras, más independientes. Hay mucha población, hay mucha población homogénea, además con unos gustos iguales a través de un área muy grande. Porque, digamos, Sudamérica también es una población que podría englobarse, pero bueno, es distintos gustos, distintas formas de verlo, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que son distintas, pero sobre todo, ¿no? Quejarnos y aceptar las cosas como son e intentar sacar beneficio de lo que es. Nosotros cuando empezamos con... Yo pongo mi experiencia personal. Empezamos con Lostin TV hace ya tres años. Empezamos haciendo un videoblog en Bilbao sobre la ciudad, presentado por una chica, Libby, en dos idiomas, en euskera y en castellano, y lo hacíamos como un hobby. Teníamos una cosa muy clara desde el principio, muy realista. Nadie iba a pagar por aquello. Y eso era así. Nosotros lo hacíamos porque nos apetecía. Igual que si te reúnes con tu grupo de música para ensayar los fines de semana porque te gusta mucho el rock y si un día te sale un bolo en un bar, aunque te paguen solo los cubatas, vas encantado, ¿vale? Pues es exactamente lo mismo. Es decir, de ahí a ser Bon Jovi va un paso muy grande. Entonces, claro, en la televisión, en el contenido es lo mismo. Existe mucha gente que le encanta lo que hace, le apasiona su trabajo, sueña con que algún día llegar lejos, pero todos tenemos que ser realistas. El mercado, la industria es una cosa y el hobby, el vídeo, el amor por el trabajo que haces es otra muy diferente. Nosotros, muchos de nosotros, yo por ejemplo, personalmente hemos sacrificado, y Cristina en este caso, mi socia, que los dos nos pusimos a hacer este proyecto a saco, sufrimos mucho, pasamos noches sin dormir, sabíamos que aquello no iba a pagar nadie, pero para nosotros era una oportunidad de demostrar lo que sabíamos hacer. Y eso era lo fundamental, poder demostrar lo que sabíamos hacer, enseñar al mundo lo que éramos capaces de hacer, no que nos pagasen por ello. Estuvimos dos años, ganamos el Bitágoras al mejor videoblog en el 2008. El videoblog se ha replicado en más de diez ciudades en todo el mundo. Es un proyecto que, aunque ahora mismo está un poco apagado, queremos relanzar otra vez porque le tenemos un cariño impresionante, pero a todo el mundo que se involucró en el proyecto les dijimos siempre una cosa. Con esto no ganaréis nada. Recibíamos emails de gente de México, el último que recibí muy gracioso de un chico de México, de EFE, me dijo, ¿cuánto me pagáis por hacer los Team México? Y digo, ¿cuánto me pagáis? No. Digo, ¿cuánto estás dispuesto a invertir tú de tu tiempo? Y si consigues publicidad te la quedas. Pero tienes que conseguirla tú y tienes que ser tú el que te lo ocurres. La gente todavía no entiende muy bien cómo funciona el audiovisual y la diferencia que hay entre trabajar para la industria audiovisual y ser una persona que adora el audiovisual y quiere dedicarse a ello y lo hace como un hobby. Hay una gran diferencia. Yo creo que eso mismo pasa también si llegamos al tema del video online, por ejemplo, en la empresa, que hablabas de los objetivos. No todos tenemos que hacer una campaña hiperviral que llegue a 300 millones de personas. Una pyme puede querer crear una felicitación de Navidad que la distribuyan a sus clientes, que agradece y que se acuerden de él para contratarlo. Es decir, no tenemos que marcar unos objetivos altos que nos contraten a la tele, sino, bueno, ir a lo que nosotros queremos conseguir. Y luego, respecto a lo que comentabais de pasar los contenidos de Internet a la televisión, etcétera, sería un poco por hacer el símil, ¿no?, de una webserie de Internet a la televisión. Imaginaros, por ejemplo, pasar un spot que haya triunfado en Internet, viral de estos, a televisión. No tendría sentido porque no tendría ni el lenguaje, ni la oración, ni el ritmo que requiere la televisión. Entonces, bueno... Nos quedan muy pocos minutos de mesa redonda. Eduardo va a hacer una muy breve intervención. Una muy breve intervención. Y mencionar un tema que también sí que no ayuda a los productores independientes. A mí, en dos ocasiones, me han llamado cadenas estadounidenses diciendo, por un email simplemente, oye, este vídeo que tienes en YouTube nos gusta, te damos 200 euros para publicarlo en nuestro canal. ¿Algún problema? No. Me mandan un email con un contrato de una página, vale, lo acepto, me mandan el cheque de 200 euros. Cuatro me ha publicado dos vídeos, además uno de ellos para explicar una noticia de prostitución en Barcelona, donde apareció mi cara y luego hablaban de las prostitutas, y ni me pagaron ni nada. Entonces, mire el tema de llevarlo a juicio, es farragoso y complicado. Entonces, la actitud de las cadenas tampoco es que ayude, ¿no? Si te piden el vídeo, pues lo puedes preguntar o lo puedes vender. Y pues los 400 euros que me dieron los americanos, comparado con los que me quitaron cuatro, pues bueno... Habrá que hacer caso a Gonzalo Martín y a vuestra abuela. Y no hemos hablado del televisor conectado, que tiene sentido para todos estos señores. Lo introducirías brevísimamente, te animas, yo te lo pido. Bueno, todos los televisores que se empiezan a vender ya vienen con capacidad de conexión a la red. Unos fabricantes lo hacen como jardín cerrado, otros los dejan abierto, pero se estima que habrá dos millones de televisores conectables de aquí a un par de años solo en España. Aquí la cuestión es si eso, si la gente se les conecta en casa, porque la situación de consumo de lo que llamamos televisor, que es diferente, que es momento de ocio y descanso, que no es el vídeo que vemos en el PC, que tiene otra situación anímica, permite abrir el escenario para fragmentar todavía más el consumo del momento de ocio de la noche, el momento grande del día, que es donde de verdad se juega el bacala o el entretenimiento, ¿no? Y además bajo demanda. Entonces, ahí surge una posibilidad de oportunidad que va a ser durísima, exactamente igual, pero que hable un espacio nuevo para aquel que quiera construir una marca de un contenido terminado, romper la barrera de entrada que hoy son las televisiones que van a seguir teniendo mucha ventaja y que van a entrar a ese mercado exactamente igual. Y el contenido móvil también, que ahí sí que tenemos una ventaja brutal en contenido en móviles, ¿no? Sí, bueno, y el contenido en realidad multiprataforma porque la gente ya no está consumiendo tanto en el sofá, sino cuando lo desea, pero sí hay un momento sofá, aunque sea en el portátil y en la cama, eso es un momento sofá porque ahora ya no trabajo, ahora ya no voy corriendo, ahora es el rato del día en que paso de todo y ahí hay una oportunidad para alcanzar tamaños de público que sean financieros que un protagonizador que te vas a buscar tú también, ¿no? En el último minuto de mesa tenemos que cumplir con la promesa que hemos hecho al principio y es desde la fórmula de la viralidad. ¿Alguno de vosotros ha buscado viralidad para un vídeo y la ha conseguido? ¿O es como el amor que llega cuando menos te lo esperas? Yo no puedo hablar porque ni la he buscado ni la he encontrado, pero estoy de acuerdo con él que está claro que la viralidad es un efecto, que fue un efecto de popularidad inmediata y totalmente rápida. Es decir, igual que empiezas, termina, ¿no? La viralidad es... Yo lo que veo por los vídeos virales que veo y que veo que triunfan en internet, muchas veces son publicidad, otras veces es un gato, nunca se sabe, pero sí ocurre que es algún efecto inesperado, socialmente extraño, por el cual un vídeo de repente a la gente le encanta. Bueno, pasa con Twitter y los Trend Topics, ¿no? El otro día la mujer de Palencia que se desmayó y fue Trend Topics durante dos días porque la noticia era tan, tan poco interesante que la gente empezó a reírse de ello, ¿no? Se lo esperaba el periódico diario de Castilla, creo que era, o uno de estos, pues no se lo esperaban. De repente lanzaron una noticia para ellos de relleno y se convirtió en Trend Topics. Pues pasa lo mismo con los vídeos virales. Si a la gente le hace gracia, se lo empiezan a pasar y se genera ese efecto extraño social, que yo creo que es muy nuevo y estará bien estudiarlo, ese efecto de repente de que todo el mundo sin querer se pone de acuerdo con algo y durante mucho tiempo hablan de ello, pero también es algo muy efímero. Yo considero que es algo inmediato, efímero y complicado de controlar. Antonio, cuando un cliente os pide aviso al no es un vídeo viral, ¿qué le respondéis? Antes decíamos, sí, sí, ahora decimos, no, no existe la viralidad. O sea, antes decíamos, lo vamos a intentar a partir de... Una vez nos dimos con los morros de decir, no se puede conseguir, porque además ellos te dicen, quiero viral, pero quiero que salga mi marca de primeras y quiero que la chica, la presentadora diga esto, o que la actriz diga exactamente. Y te empiezan a controlar tanto, tanto el vídeo, que todo lo que tú buscabas del objetivo viral en el guión primero se empieza a ir, a ir, a ir al traste. Entonces, nosotros tenemos tres casos de viralidad en tres años que llevamos en el medio. Uno es para Nike, que es el único como que se buscaba eso y que lo consiguió. De una buena. Muy gracioso, porque realmente es el vídeo más gitano que he hecho yo en toda mi vida. Quizá por eso. Hablaban Ricky Rubio y Piqué, teníamos como unos off que habían locutado ellos, fatal locutados, lo habían hecho fatal, pero bueno, eran ellos dos, eran sus voces. Y entonces yo cogí e hice un montaje tipo movie maker espantoso de las fotos moviéndose, transiciones de estrellas y eso, que no utilizas jamás, pues ahí las utilicé y funcionó increíble. O sea, fue súper viral por ellos dos. Los otros dos virales, en cambio, sí que no había búsqueda de viral. Había un contenido de una pasión de todo el equipo dándole vueltas para que saliese algo bueno, bueno, bueno. Y esto que todo va funcionando, lo vas viendo en la producción y de repente lo lanzas y es una locura. Uno fue el vídeo de Navidad que hicimos el año pasado para la agencia, que se quedó entre el mundo del social media, ese no salió más allá, porque obviamente estaba muy dirigido, hablábamos del gurú, del pájaro de Twitter, del perfil de Facebook, eso fue. Y luego fue otro que hicimos con el 15M, que bueno, lo hicimos en dos días, lo lanzamos, gente abriendo los ojos, así, despertando, y empezó a rular, a rular y no había ningún objetivo. Entonces, a mi gusto, cuanto más objetivo tengas de que sea viral, menos viral va a ser. Entonces tiene que ser algo muy espontáneo, muy poco manipulado. Y ya una vez entran las marcas, casi seguro que no lo vas a conseguir, por su estrategia y porque ellos tienen un objetivo muy definido y un lenguaje y una comunicación, que todo eso el espectador lo va viendo y no comparte, no se ve puro. Y que es que otra produciendo, en definitiva. ¿Queréis añadir algo, Eduardo, Iván? Yo solo tengo un vídeo que se disparó varios millones de visitas. Era un vídeo, pues, una tontería absoluta de un chaval en Taiwán echando unas canastas. Lo publicaba, además, en Google Video, porque no pensaba que nada. Salió en Boing Boing, me lo copiaron de Google Video y lo pusieron en YouTube, que es donde tiene que estar. Pero ese vídeo me supuso las dos cadenas americanas que me mandaron un cheque de 200 dólares para publicar ese vídeo en, pues, vídeos más graciosos de no sé qué. Y ya está. O sea, bueno, pues, algo sirvió, pero totalmente inesperado. Lo he intentado mil veces desde entonces y ni una. A mí un cliente me preguntó una vez, Gonzalo, explícanos cómo se hace un vídeo viral. Y yo le dije, si yo lo supiera, te cobraría ahora mismo un millón de dólares, ¿no? Entonces, todo eso. Muy bien. Con esto, y salvo que alguien del público tenga alguna última pregunta. Por ahí, esta es la última pregunta. Bienvenida sea. ¿Se la podéis acercar? Estamos a punto de concluir. Hola, buenas. Yo soy periodista de televisión y pienso que las televisiones en general no están sabiendo reaccionar a este cambio que está sufriendo. El medio y todos los medios, por eso las audiencias no hacen más que bajar, la gente no ve la televisión. Entonces, quería saber vuestra opinión, dijéramos desde el otro punto de vista, desde la otra cara, cómo estáis viendo las televisiones generalistas de reaccionar ante este cambio. Gonzalo es el más adecuado para responderte a esa pregunta. Bueno, lo voy rápido. Yo lo que quiero decir, las televisiones no saben es exagerado, porque ¿qué televisión, no? Entonces, hay televisiones que llevan un ritmo de cambio, transición terminada y otras otro. Y además, cómo no es diferente. No es lo mismo TV3, con plenitud de dinero público y una transición al mundo digital, web y todo, espectacular, y con unas herramientas extraordinarias. Y no es lo mismo el negocio TV5 que el de Antena 3, que la televisión española, ¿no? Entonces, yo... Y luego ves otras autonómicas, por ejemplo, en España, más atrasadas. O no es lo mismo tampoco el mundo del cable, ¿no? Yo, sin embargo, creo que sí que están haciendo un esfuerzo de tremenda adaptación, enorme, inversiones tremendas en todo el mundo. Y, para poner un ejemplo, uno de los debates fuertes de Estados Unidos ahora mismo es las demandas que han aparecido porque las televisiones por cable están extendiendo el acceso al cable a los tablets. Y pretenden argumentar, a mi juicio con sentido común y con toda razón, que el que ha pagado ya la suscripción no importa el dispositivo que lo vea. Pero el dueño del contenido dice, no, 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 yo te lo licencié para tu cable, no para que vaya por el tablet. Oiga, pero si es lo mismo. Bueno, estamos teniendo el de batalla. ¿Y por qué están haciendo eso? Precisamente para que todo lo que irrumpe emergente no les reste visionado. Entonces, yo sí que creo que hacen un esfuerzo tremendo teniendo en cuenta que tienen unos ingresos que cumplir, unos costes que asumir y unas inercias del pasado. Yo no sería tan duro. Otra cosa es que la televisión es un medio que genera insatisfacción profunda a todo el mundo. O sea, tú le preguntas, ¿la tele que te parece una mierda? Pues si me hablaban todos, ¿vale? Y, además, tú coges las encuestas del CIS y dices, no, es que la televisión no tiene calidad. Uno de los mayores mitos del mundo de la televisión es lo de la calidad. ¿Qué es calidad? Que te guste a ti, que le guste a mucha gente, que sea moralmente aceptable. Entonces, si no lo ves, ¿por qué lo ve mucha gente? O sea, calidad es un concepto ingestionable, ingestionable. Lo único que tiene son valores de producción determinados y unas sensibilidades artísticas que habrá gente que acepte y otras que no. Pero cuando algo decimos que es maravilloso, esas series que amamos, Mad Men o World Warp Empire, en Estados Unidos son minoritarias. Las ve la gente que está abonada, que es poca. Y lo masivo es otra cosa, ¿no? Entonces, yo, por terminar, no te diría que no estén haciendo información de aceptación, lo están haciendo brutal, porque ven que los ingresos de publicidad se les van. Y, sobre todo, lo que no quieren es que nadie ocupe ese espacio. Entonces, están en ello. Yo estoy de acuerdo que creo que las televisiones están haciendo lo que tienen que hacer desde la posición en que están. Y no sé si trabajas para 4, pero si ves un telediario de 4, es el Twitter que tuve yo ayer. O sea, es todos los vídeos que salieron en YouTube ayer en mi Twitter, es lo que sale en 4. Y si ya vas a deportes, ya es, vamos, o sea, es mangar de YouTube, porque no les contacta nadie para eso, es mangar todos los vídeos de YouTube y publicarlos en calidad YouTube, además. No se preocupa ni bajarlos en alta definición. Entonces, están haciendo lo que están bien porque se les permite hacer lo que están bien. Como digo yo, a mí me han puesto un par de vídeos sin pagarme, sin contactarme, sin pedirme permiso. Posiblemente les hubiera dado permiso y la sexta, por ejemplo, me contactó, les mandé un DVD con HD para que me publicaran en un telediario las noticias y entonces, varios de mis vídeos han encantado la vida. Pero bueno, están haciendo bien en ese sentido porque consiguen contenido de calidad o que interesa a la gente, porque lo han visto que el día anterior funcionó en Twitter, lo publican y ya está. Pues eso, hay que ver el telediario de 4 al mediodía, es eso, el Twitter de ayer. Si te has perdido Twitter un día, es lo mejor. Claro, pero es que luego una cosa, luego ocurre lo contrario, tú subes un vídeo de ellos a YouTube y te lo quitan a los dos segundos, ¿sabes? Y entonces, ¿qué ocurre? Que dices, ostras, ¿qué pasa con YouTube? Habría que tener a un señor aquí de YouTube y preguntarle porque, o sea, hay un problema muy grave que van en contra del usuario a veces en este sentido, ¿no? El 4 tendría que ser denunciada, igual que otros mundos de televisiones, cada vez que utiliza un vídeo de YouTube sin mencionar al autor. Y 4, digo cualquier televisión, perdón por 4, o sea, me metas solo con 4, me meto con todas. Es decir, cada vez que lo hacen por lo menos, o mencionarlo o por lo menos, sobre todo cuando lo hacen con esa bestialidad, otra cosa es que digan, no, es que cojo un momento un vídeo, un trocito no sé qué, es que cojan un vídeo entero lo plantan como si fuese suyo, como si fuese producido por ellos y ese es el gran problema. Doble rasero. Si veais lo que hacen todas las televisiones, es mencionar el dominio dónde está. Ponen una foto, blogspot.com, un vídeo, youtube.com, y trasladan la responsabilidad del derecho, lo que están haciendo ellos, al gran contenedor. Entonces, YouTube, como tiene un problema legal de narices, si el contenido que tiene puede alguien probar, que ellos son conscientes que tienen derechos y no lo retiran, YouTube cierra mañana por la demanda de hacerlo. Entonces, se alimenta el Content ID y entonces tiene unas relaciones muy montadas y mientras mantengan el sistema, por lo cual, si se avisa que se retira, pues no les van a demandar jamás y ahí estamos. Entonces, YouTube ahora mismo es el mayor protector que existe en el mundo del copyright. Yo creo que, un segundo, para cerrar, y mensaje positivo de lo que hablabas, yo creo que sí que ha habido una gran inversión de la que hablaba Gonzalo en la redifusión de sus contenidos en Internet, que eso es buenísimo y yo creo que eso no hace más que atirar más gente a que vea la televisión por Internet, con lo cual a nosotros, como productores de Internet, nos beneficia mucho porque es tener a más gente sentada delante del ordenador eligiendo su contenido. ¿Que no te gusta el documento STV de la semana pasada? Te vas al anterior. Los tienes ahí viendo y seleccionando yéndose al minuto con mucha menos publicidad y ahí sí que se han adaptado a mi gusto muy bien y yo creo que hace un año no podíamos decirlo y ahora sí y es una redifusión que después, como productores de video online, nos beneficia porque ya tienes al público ahí metido. Entonces, nos están poniendo al mismo nivel al que ha producido documentos TV que al que ha producido un documental independiente. Bueno, está claro que el disenso nos acompaña hasta el final. Además, esto cambia cada tres meses. O sea, el último año pasó una cosa absolutamente increíble en una televisión a mí en España. El famoso documental dedicado a copyright, por primera vez uno con una versión alternativa, que emitió la dos, estaba publicado en la web del productor con todas las entrevistas íntegras que pudieras bajarte y remontarte. Esto no habría pasado a la televisión antes jamás, dudo que pase, pero sí pasan cosas y pasan muchas y yo te digo, por lo que yo hablo con ellos, que la preocupación por ver lo que pasa, entender lo que hay, etc., es tremendamente grande, tremendamente grande. Lo que pasa es que ellos defienden unas estructuras con unos costes determinados y unos ingresos que tienen que tener y eso tiene unas consecuencias, ¿no? Aparte que trabajan con unos sueldos que jamás trabajarán en un internet, ¿no? Y cada cual va a reparar su casa. Había un último intervente en el público que no me gustaría dejar fuera. Había otra mano hace un momento, ¿no habías sido tú o...? No, bueno... Sí, sí, vas a cerrar tú, si eres tan amable. A mí me gustaría que... Bueno, hola. Me gustaría que comentarais, estáis continuamente apelando al espectador, ¿vale? Que se convierte en un usuario, seguidor, amigo. Me gustaría que alguno contara la experiencia de cómo estructuráis esa relación. ¿Qué redes sociales? Si lo hacéis desde vuestra plataforma, ¿cuál es vuestra experiencia, experiencias? No sé. Nosotros, por ejemplo, con las redes sociales ha sido un gran apoyo. No total, pero ha sido un apoyo muy importante. El utilizar Twitter, utilizar Facebook, pues para dinamizar un poco y generar una comunidad. Al final, el que le gusta lo que haces te va a pedir más y te va a seguir y el que no le gusta se va a ir. Tampoco se puede... Es una relación que no se puede forzar, que es algo que se tiende a hacer mucho en redes sociales. Forzar. Quiero que estés aquí, estate aquí y te llamo 25.000 veces para que vengas a verme. No, llama una o dos veces y no viene, pues tampoco te pongas pesado. Es lo que yo opino. Es un buen soporte las redes sociales y yo creo que lo que hay que hacer al final es generar una marca. Es muy importante que la gente te reconozca a través de una marca. Si tú haces vídeos sin más, y es que es muy chulo lo que hago, pero no hay nada que te lo relacione. La gente se acuerda de cosas... La gente tiene una memoria muy selectiva y se acuerda de pocas cosas. Generar una marca en torno a tu contenido es una de las claves para tener éxito. Y a partir de ahí esa marca, saber moverla con mucha cautela y sobre todo con mucha humildad y mucho respeto hacia la gente. Que es algo que se pierde a veces en las redes sociales porque como es algo que estás en tu casa solo y empiezas a lanzar mensajes y no ves, no te das cuenta que a lo mejor lo que estás haciendo es cansar a la gente. Y yo creo que esa es una de las claves. Nosotros hicimos una experiencia en la televisión que pusimos Twitter en televisión en directo por primera vez en Europa hace ya dos años. Luego lo copio, veo. Y lo hicimos en ETV, en Nick to Nick. Os animo a que busquéis el nombre del programa Nick to Nick, si alguien es capaz de... Si lo pones en Google, a lo mejor os sale. Ahí sale, es que es un programa en euskera. Es un programa... Bueno, es en castellano en euskera. Empezamos solo en euskera. Es un programa sobre tecnología, un web, un tech show. Ahora es en castellano y en euskera. Se emite en todos los canales. Pero bueno, lo que hicimos fue que veíamos que la gente, bien durante el programa, sobre todo en la época que era en euskera, la gente estaba constantemente comentando el programa durante el programa. Pero muchísima gente. Y claro, hablamos con la televisión y les dijimos, oye, ¿por qué no llevamos esto a la tele? Como un SMS, pero gratis y que se salga ahí en la tele, ¿no? Y rápidamente dijeron, adelante. Prepararon ellos la ingeniería, prepararon todo el sistema y tal. Y un día, la hora cero, se empezó a emitir el programa y se empezaron a lanzar todos los mensajes con el hashtag Nick to Nick a la tele. Con el avatar y todo. Que la gente aprovechó ese momento para cambiarse el avatar y poner cosas que tuvimos problemas. Tuvimos que censurar muchos mensajes. Os podéis imaginar un poco el entorno en el que nos encontrábamos también. Que la gente aprovechó ese momento para soltar a su madre o para lanzar un mensaje de no sé qué. O para decir burradas. Pero en general hubo mucho respeto. Que eso es muy curioso porque todos los seguidores entendieron muy bien rápidamente el sistema. Fue un éxito increíble. Y de repente la gente está enviando tweets y viéndolos en la tele en directo. Hoy en día esa experiencia se sigue repitiendo en debates en directo en ETV. Ese mismo sistema. Y bueno, como experiencia. Bueno, en nuestro caso no existiríamos si no fueran por las redes sociales. Pero en nuestro caso también hemos traspasado más en el sentido de que no solo tenemos la página fan de las crónicas de Maya sino que los personajes están allí y jugamos con que son verdad. A Maya la puedes encontrar, Maya Dark, en Facebook, en Twitter. Te habla de su vida, tiene un fotolog. Tenemos un personaje que es el misterioso que todavía no hemos visto en carne y hueso en la serie que aparece en el capítulo 3 que es Amigo Invisible. Y así pues jugamos un poco con que son verdad. Los que vienen de la página fan y van al perfil de Maya Dark todavía les cuesta entender que no es la productora, que no es un guionista sino que estamos jugando que son de verdad. Y que un poco les invitamos a juega esto y si me dices, oye, y el capítulo, no te vamos a contestar, ¿sabes? Porque intentamos un poco ponernos en contacto y explicarles de que es un juego, que parte del misterio que hemos decidido jugar con el misterio de las aventuras y que queremos que se animen y que jueguen a ello. Y luego, por ejemplo, en Facebook, lo que es el perfil, una de las personas casi todo lo llevo yo. Entonces, incluso si en algún momento en un futuro tengo una persona que me lo llevará, yo seguiría entrando y escribiendo en lo que es como administradora de la página fan porque como creadora mis respuestas vienen de la creación en sí, de la idea como guionista o como directora y creo que eso lo captan, ¿no? Porque la forma de escribir a lo mejor de un community manager en este caso, que no es el que ha creado lo que es todo el universo, no te va a contestar exactamente igual que yo, que te puedo contestar de todo, ¿no? Con el tono de la serie. Y eso creo que es muy importante. Vamos a tener que ir concluyendo a riesgo de que el peso del álgora caiga sobre nosotros. Nos hemos pasado ampliamente. Sé que a Iván antes le hemos cortado en algo muy breve que quería decir, pero luego en privado lo podemos hablar los que estamos aquí presentes. Muchísimas gracias a presentes y a espontáneos. Dime, Gonzalo. Que se nos va a la paella. Efectivamente, la paella nos está esperando y se enfría. Aplausos para ponentes y para espontáneos. Aplausos. 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 Aplausos.